El día domingo, por la tardecita, tomo conocimiento de que había habido una pintada en el edificio aquí de la Madrid. El lunes confirmo que no solamente fue en el edificio de la Madrid, sino también en las otras dos sedes que pertenecen al Conservatorio de Música, Belgrano 446 y la Escuela Nº 18. Un acto de este tipo en una institución educativa es realmente indignante. Obviamente, en cualquier institución. En este caso nos tocó al Conservatorio de Música y realmente nos duele por el prestigio de la institución, porque llevamos más de 50 años trabajando para la comunidad y estamos realmente muy sorprendidos. ¿Con la Betrim que puede ser un alumno indignado, alguien que no pudo entrar, alguien que no aprobó? Bueno, lo charlábamos hace unos instantes y a mí me llama mucho la atención. Yo creo que no es un alumno nuestro, porque nuestros alumnos y nuestros docentes conocen la manera que nosotros tenemos de trabajar, las características de nuestra gestión. Y si hay una diferencia, si hay algún tipo de molestia o algún desacuerdo, saben que pueden acudir a nosotros y conversarlos y vamos a tratar de encontrar la mejor solución. ¿Un vecino vio nada? Los vecinos no tenemos ningún informe de que ellos hayan visto. Además, justamente las zonas donde fueron realizadas las pintadas están muy protegidas con los árboles. O sea, posiblemente ni siquiera se haya visto. ¿Hubieron problemas con alguien recientemente? No, no, no. En absoluto terminamos nuestra actividad el día 19 de diciembre con los exámenes. No se presentaron dificultades o situaciones que pudiéramos pensar que generaron este tipo de acciones. Yo te digo que hace más de 35 años que estoy en el conservatorio, yo me formé en el conservatorio de música. Es la primera vez que vemos esto. Sí sufrimos algún robo, uno o dos robos, pero situaciones de este tipo nunca. ... ...